...escondido en las montañas del norte de Taiwán... ...existe un pueblo que dejó atrás décadas de explotación minera... ...para rendirse al amor por los gatos... ...su nombre es Houthon... ...un pueblo donde el ambiente felino... ...se deja sentir en todas partes... ...esta pequeña localidad está habitada... ...por alrededor de 200 gatos callejeros... ...se mire donde se mire hay gatos por todas partes... ...y la mayoría de ellos se dejan acariciar y alimentar... ...por los turistas que se desplazan hasta este curioso pueblo... ...para verlos... ...por su parte las autoridades advierten a estos visitantes... ...que deben acercarse a los gatos con precaución... ...aplicando una rigurosa higiene de manos... ...y respetando su espacio... ...este agradable ambiente no siempre ha sido el protagonista... ...del pueblo ya que antes se trataba de un pueblo... ...dedicado a las minas de carbón... ...industria que se vino abajo en los años 90... ...fue en 2008 cuando una fotógrafa taiwanesa visitó el pueblo... ...y quedó fascinada por los esfuerzos de los vecinos... ...por cuidar a los gatos callejeros que poblaban la zona... ...sus fotografías comenzaron a circular por internet... ...y Howzone se convirtió en un lugar de peregrinación... ...para los amantes de los gatos... ...el pueblo cuenta también con un servicio de voluntariado... ...que se encarga de esterilizar, cuidar y promover... ...la adopción de los gatos... ...de forma que muchos de ellos, pese a vivir en la calle... ...lucen un aspecto saludable.